Por tercera ocasión en el año se registró un parto múltiple en el Hospital de la Mujer de Morelia. Se trata del nacimiento de trillizos, de los cuales uno murió a las 24 horas de nacido debido a una hemorragia pulmonar. Y de los terceros que recién nacieron, falleció uno. Inmadurez, sus órganos, corazón, pulmones y demás, pues no están preparados para vivir fuera del seno materno y eso pues es alto riesgo para la vida. El estado de sobrevivencia en un parto múltiple es menor debido a que el producto nace generalmente con bajo peso, indicó Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud en la entidad. Que mientras más número hay en los nacimientos, más pequeños son los bebés, los productos y más riesgo hay para la vida porque generalmente nacen con un peso más bajo. Con respecto al estado de salud de los sextillizos que sobreviven, aún es reservado y se mantienen en el área de incubadoras en espera de que se desarrollen más sus órganos. Están recibiendo todos los cuidados necesarios, con oportunidad los insumos que requieren, que por cierto el cuidado de estos bebés es muy costoso. Y de todas maneras la secretaría está haciendo un esfuerzo porque tengan todo lo necesario para su supervivencia. Los tres partos múltiples reportados en el Hospital de la Mujer de Morelia han sido espontáneos. Las madres no recibieron tratamientos de fertilidad.